Ahora le damos un giro a la información, El Salvador abrió las puertas al público de su Basílica de Guadalupe, mientras la de México aún permanece cerrada. Cientos de peligreses, incluidos ancianos y niños, han tenido que hacer largas filas de espera bajo estrictas medidas sanitarias antes de llegar frente a la Virgen. Lamentablemente este año no habrán procesiones, las misas serán al aire libre y la tradicional serenata será virtual. Y muchos creen que algo es mejor que nada y coinciden en lo que le van a pedir a la Virgen. Le vengo a pedir que termine con esta enfermedad. Han muerto muchos, muchos, pidiéndole a la Virgencita esto se va a acabar. Que el coronavirus termine, que encontremos la forma de poder salir adelante. El pedir un rayito de esperanza y un rayito de luz para nuestro país y para todos nuestros familiares. Todos tenemos ese deseo y la celebración en la Basílica de Guadalupe se prolongará desde hoy viernes hasta el domingo 13. Gracias por ver el video.